Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Dyn Spain y estoy aquí en el Civilización 6 con Juego de Tornos con el señor Cayo Brutus. Buenas, ¿cómo estamos? ¿Ibas a decir algo? No. Vale, ya tengo los serpientes a nivel 2, bueno ya sabéis que yo soy Martell y él es el mediante Israel. Él está creciendo muchísimo, muchísimo para contener a los Lannister que ya están haciendo ahí... Y estos son la Guardia Roja y tiene muchos arqueros, no sé si es que no se fía de ti o es que tú no te fías de él, no estoy seguro. Creo que es mutuo. Muy mutuo, vale. Eso está bien. Y yo creo que es un buen momento por el que me estén en la rueda, ¿verdad? Sí. Sí. Eso de ir tirando del carro a pulso. Y es que puedo sacar los tíos con espada a nivel 2, pero es que no tengo hierro. Ahora que... Yo es que no, mis señores del arco iris no necesitan... Pues mira, yo... Ah, mira, o sea, los de... son lanceros los señores de la arena a nivel 2. Claro, que deberían ser lanceros. De hecho son lanceros. Que eso... Dorne usa... Usa principalmente... Lanceros. Exactamente. Son lanzas. Bien, pues tengo lanceros nivel 2. ¿Qué pasa? Vale, esto tarda mucho. Por lo menos de servicio no ando mal. Quizá pueden ser ridículamente pequeñas. Ahora, lo que cuesta el lancerito... Tela. ¿Qué cuesta? Turnos, muchos turnos. Se le cuesta 3 veces más que un lancero normal. Bueno, es que será mejor la tropa. Me imagino. Y actualizada. Fuerza 65. Movimiento 3. Eso está bien. Movimiento 3 me ha gustado. Creo que son buenas serpientes. Serpientes rápidas. 65. Bueno, pues es muy fuerte. Claro, un lancero normal es un 25. Pero hay que tener en cuenta que cuesta 3 veces más. Y no pega 3 veces más. Es cierto que cuesta lo mismo. Eso no te lo discuto. Aquí hay mucho lancer rodeándome. Bosquea. Ya te he dicho que... Bueno, no sé si... ¿Son lancero rodeándome a mí o yo rodeándome a lancero? Por eso te digo que ya no sé quién... ¿Quién es quién? Vamos a ver. Con los zumes. Este me han dicho que se iba a poner aquí a dormir. Que tengo hierro. Uno de hierro. Que voy a matar por conseguirlo. De hecho ya he matado. Por conseguirlo. Este no puede disparar. Este se tenía que... Debajo del Bar Azeon hay varios territorios del hierro. De hierro. ¿Y eso qué nos soluciona? No, nada. Por si quieres colonizar por ahí. Entre tú y yo hay un territorio con hierro también. Aquí arriba hay muchos. Es verdad que hay dos juntos de hierro que está muy bien. Me pillan mis retirados. Píllatelos tú. Me pillan un paseo importante. Ah, mira. Señor Barazo me ha propuesto un trato. Que me da a que le dé pieles. Y me da dinerito y apertura de frontera. Joder, pues está bien, ¿no? Tengo dos de pieles. Me gusta el trato. Podría pedir también caballos. Venga, voy a hacer un trato con Cersei. ¿Cómo que le hechazar trato? Le hechazar trato. Con nuestro... Todo el mundo quiere té. O sea, mira que tengo... He visto diversas cosas, pero solo quieren té. Todos. Son estos son muy ingleses. Debería saberlo ya. Bueno, vamos a empezar a pegar a la ciudad. Ah, bueno, sí. Han salido de la ciudad. Pues de la postulita. Pues a ver, campamento fuera. Me dan dinerito y me los cargo. Hala. Por lo menos. Voy a tener que ir pensando en irme hacia arriba. Porque es lo que necesito. Seguir colonizando y seguir creciendo porque si no me quedo atrás. Y luego que va a hacer este hombre solo. Sin nadie que le ayude. Qué pena que doy. Sí. Pues quedarme con tus ciudades y tu territorio. Ven con tu territorio. Ya. Como veis, voy fundando siempre que puedo al lado del mar porque a la larga habrá que ir y venir por el mar. Yo estoy lejos de todo el mundo y necesito mar. Tengo muchísimos recursos, pero solo tengo uno de cada. Y eso me está reteniendo bastante la cosa. Hombre, es peor tener muchos del mismo. No, porque lo puedes comerciar. Ya. Tengo muchos, pero no tengo para comerciar. Y lo único que quieren, todo el mundo intenta comerciar conmigo este porque es lo único que tengo repetido. Vamos a hacer una cosa. Construir. Constructor. Se puede hacer así. Construir. Constructor. Ha gastado 500 de oro, pero muy a gusto. Que tiene, tiene. Y ya está. Gano 999 de oro por turno. 900 por turno. Perdón, 99. Es que hay una coma. Macho, hay una coma. Es que no es coña. Es 999. En realidad es 99 con 99. No es lo mismo. Gano 99 por turno. Los ceros importan ya. Te dejó la ciudad de estado que me daba dinerito. Y tiene pocas tropas. Muchas ciudades. Pues ahí está. No tengo tan pocas tropas. Pero sí que tiene muchas ciudades. Vamos a ver. Vale. Esto ya mosquea. Me catapultas. Ahí muy cerca. A veces la rueda gira lento. Oiga que a una mujer... Voy a empezar a movilizar un poquito para allá. Sí. Mosqueate. Te lo digo ya. Mosqueate. Vale. Me quedo como estoy. Vale. Esto es a segundo nivel. Vale. Tú. Mejorar. Y ya en el siguiente turno. Vale. Yo este lo tengo ya... Espoleado. Creo que tengo todos los recursos espoleados ya. Piquero a nivel 2. ¿Dónde estás? Vale. Banco. Esperando órdenes tienes aquí. A currar un poquito. Pero un poquito nomás. Ya tengo jade. Jade. A ver. Que el señor Lannister me ha puesto... Ya no se va a ir. Pesa el tono. Pazto. Y... Vas a esperar a que te declare... Uy. Y dos catapultas. Hazte campamento. No, no. Sí. Ya estaban ahí esas dos. Hombre. Lo bueno es que tú tienes ballestas. Sí. Vamos a ver. En tropas voy mejor que él. Tengo mejores tropas. De mejores edades que él. Tengo varios arsenales. Me refiero a varios distritos. Campamento justo al lado suya. La primera hostia puede ser feroz. La suya. Pero no te creas. Si aguantas el primer empate. Ya está todo hecho. Tienes que aguantarlo, claro. Generalmente suelo tener murallas medievales. Y cosas de esas que... Y el campamento te va a ayudar bastante. Y tengo dos. Y son los dos más cercanos. O sea que... Eh... ¿Qué? ¿Qué fue? La nociera que me he perdido. Ah, me vemos un rato el Lannister. Me pide naranjas. Y él me da oro. Y dinero. Y apertura fronteras el Lannister. Te quiere mucho, ¿eh? El viejo. Te quiere mucho. Me da oro. Los Lannisters siempre dan oro. Y siempre pagan sus deudas, creo. Sí, a ti te van a pagar. Te van a pagar. Te van a pagar como una vela. Ya verás. Creo que querías algo malo con su hija y eso no lo tiene yo bien pensado. Y tú me vas a hacer... Pues tú no tienes constructor. Y tú tampoco tienes cosas que hacer, pues... Otro constructor. Y tú has llegado al punto, pues me vas a hacer una... Unas ciudades muy tochas, ¿eh? Tira. No, tira. No hay pruebas de ellas. Lo que no sé es su guarda roja esa como será de fuerte. Míralo. A ver. Tiene 39 de fuerza. Un ballestero tiene 40. Movimiento 2. 39. Los míos de esto tienen 36. O sea, prácticamente es como un guerrero arco iris, pero de rojo. Es con menos colores, dilo ya. Exactamente. Eso es muy aburrido. Uff. Llevan así mucho rato... ¿Sí? Sí. Vale, vale. Es tu territorio, tú sabrás. Es tu mundo. Tú sabrás. Porque yo hasta que llegue allí... Telita. Cuerpo diplomático. Bajada permanente. Declarar guerra. Declarar de la liberación. Santa. Reconquista. Protectorado. Qué cosa más me ha dicho eso al oído. Vamos a hacer... Y a ver... Y gobierno... ¿Puedo cambiar el gobierno? Ah, sí. ¿Puedo cambiar el gobierno? Eh, no. ¿Qué bien? Sí. Más 6 de fuerza de defensa de la ciudad y más 5... Bueno, y más 5 de fuerza de ataque a distancia de la ciudad. Muy bien. Por ejemplo... Por ejemplo... ¿Te da más políticas a ese gobierno? ¿Qué? ¿Te da más políticas a ese gobierno? Sí. A la monarquía. Yo es que me quedo con el de la oligarquía. Porque me da más... Vamos a ver... Te dan... La monarquía te da 3 militares. Una económica, una diplomática y una comodín. Tiene que haber cambiado a... A la monarquía. Pero bueno. Ya cambié después. Yo he mejorado para tener más experiencia en las unidades. ¿Quieres un Borbón en tu vida? O un Austria. Que he funcionado mejor. ¿Seguro? Sí. ¿Lo has comprobado? Claro. ¿Cómo no lo vayas a comprobar si vivías en esa época? Efectivamente. De primera mano, además. ¿Y ahora comprar casi has puesto un montón o es que yo soy un mendigo? Eres un mendigo. Mira, ya he encontrado el primero de la casa Arryn. ¿Dónde está eso? Arriba. En donde tengo un guerrero arco iris dando una vuelta por ahí. Por lo menos ya los verás a todos. No, no. Si no veo... Veo a Meñique. Que lo veía a través del otro, pero no lo veía por... Ya. Ah, mira. He recibido una oferta. A ver qué me dicen. Yo de Barazón tengo otra... Oferta diplomática de la delegación de mi capital. Robert Barazón. Una delegación diplomática a tu capital. Me gusta imaginar que el mundo no podemos ir por ahí arrestando a los ladrones del gremio. Nos pasaríamos la vida haciéndolo. Ah, mira. Pues es más que bienvenida. Sí. Si te llevas mal con los imbéciles de los otros. ¿Qué va a ser que sí? Con mi novia y el otro. Yo no lo veo. Yo veo que tú no... Tú no... Mira, esto ya influye. Mira, 60 fuerza de arma de piquero. Ya, mucho. Claro. Fue que el fuego alirio yo no sé realmente para qué nos va a valer a nosotros. Pues... Una fogata o un... Si nosotros no somos de quemar a gente, vamos, en general. Yo soy más de echar cosas en los pasos. Donde la gente no mira. Vale. En las copas. En las bodas. Exactamente. Pero bueno. A ver, que yo me estoy perdiendo con los chistes fáciles. ¿Dónde está? Joder, que puedo hacer médicos. Que es súper bueno es eso. Yo puedo hacer maestres. Ah, sí. Vaya. Scholastic Order. Estamos ahí, ahí. Me queda un turno. ¿Y qué hace eso? Nada. No, no pone nada. No hay nada de descripción. Pero seguro que hace algo. Sí. Algo importante tendrá que hacer, seguro. Sí, que al igual que la draconología, supongo que te hará dragones o algo así para los Targaryen. La mía, ¿qué hace? Un aliado informa que la casa Martel acaba de recibir una delegación extranjera. Parece parte de la casa Varazen, pero serás traidor. Pero si lo mismo que has hecho tú. Ah, vale. Si me has dicho tú que lo has hecho, he dicho que yo te aprecio. Ah, vale. Claro. A ver. Asciende. Asciende. ¿Qué hace? Me la serpiente de arena. Asciende. Vale. Acabo de ascender. Tres tropas. Es que soy ganar 126 de oro por turno. Sí, tengo ganado. Facilita mucho las cosas para hacer tropas así como quien no quiere la cosa. Yo también voy a pedir que me voy a hablar al tema comercial, al tema económico, porque si no, no. Es que me diría que como crece muy poquito, pues claro, tampoco necesito tantas cosas. Por cosas entendemos servicios. Yo tampoco. Vamos a ver, eso es cosa del mod, no está claro. No exige mucho. El mod no me está exigiendo muchos recursos ni muchas cosas especiales. Ya. A ver, voy a cambiar de gobierno. Vale. Es que no necesito explorar. No hay más terreno y más que de sobra. Yo sí, la verdad, la verdad es que sí. No podemos quejar. Y yo con el pecho de los constructores ya tengo todo... ¡Ay, Dios! ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? Cuéntamelo a mí, chiquitín. Poner un colono a tiro. Señor, nos llamo bien con ellos ahora y a lo mejor tengo problemas con los otros próximamente. ¿Pero qué? ¿Los Lannister o qué? ¿Lo van a hacer o con quién? El señor Meñique. Sabes que es muy de pasear cosas por ahí. Sí. Me acaba de pasear un colono por la cara. Arriba. Ya, hombre, pero ahí arriba te lo vas a quedar. Eso, yo te monto ahí una ciudad así. ¿Los Arrib? ¿Los Arrib? ¿Ustedes refieres? No. Sí, sí, sí. Pero el Arrib está protegido por un piquero. Bueno, pero se pasa por encima del piquero que se... Sí, con... Pariza... Claro. ...curiosamente. Y del carro pesado con tu señor Reviar. El carro pesado es moco de pavo. No te flipes. El carro pesado no sirve ni para... No te flipes. Tú, se acaba de encontrar la rueda que me estás contando. Es verdad que lo pego. Ahora se encontraba en nuestro estado. Todo lo que pido es un buen barco. ¿Qué? ¿Han declarado la guerra? El diplomático es un hombre que... ¿Han declarado la guerra? ¿A mí quién? No, a mí. Cersei, y a mí también. Sí. Pero ¿qué le has hecho a la chica si nos llevamos bien con ella? Nada. Pues me... 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 Atacarme en este turno. Y... Y también... Te Tewel Lannister... Por triplicado, creo que ha dicho. Claro. ¿Cómo llevas ese primer golpetazo? ¡Ay, bo! A ver que yo te vea. Hay más gente aquí que en el comedor de Harry Potter. Te digo que... Al principio sí, es una horda. pero cuando pases de eso, que no creo que tenga problema le vas a entrar hasta el fondo voy a empezar empezando ya a ver que nos van a hacer, me van a querer comer el terreno y no en plan adiós, si es que los puedo mejorar también a los a los a los arcoiris si, no a vale, acaba de hacer el se ha obligado la pesca y acaba de hacer nuestro amigo meñique un una ciudad de todas formas eso no podías con él eso es relativo no, o sea con esa unidad allí de que quieras acabar con el colono te pega el carro te pega el otro, te pega la vuelta no puedes con él, ni de coña a ver, este turno han perdido por lo menos, por lo menos, por lo menos tres o cuatro tropas y les has dejado las catapultas, esa es tu prioridad pero vamos con los ballesteros pues no tienes problema ninguno y además ballesteros de nivel 2 ese es el lo grande y si más le puedes pegar con tus distritos exactamente es que leen este turno a más los distritos y las ciudades casi matan de uno como ciudades mejoradas claro y tienes un montón de ojo de cracker hall ese tienes ahí tres de oro ¿dónde? en la ciudad suya de cracker hall tiene tres de oro esa ciudad la que tienes ahí en tu voy pegati sí, sí eso te llama la atención, ¿verdad? sí me pone contento elegir producción estoy por declarar amistad con el, bueno los baracios, no lo sé establecer una embajada permanente bueno, para eso tendría que hacer esto y hacer esto declarar embajada permanente con el señor este que es muy guay y de trato, pues le puedo vender pieles a cambio de algodón ¿qué me dice el algodón? joder ofrece acuerdo de bloqueo no sé qué le ofrece acuerdo de bloqueo pero bueno me da a mí que no me voy a hacer muy amigo de la ciudad-estado que tienen ellos ¿cuál es? una que está muy en el norte es que no me acuerdo el nombre ahora lo miro a iron, a iron no sé qué no sé la que la han fundado ellos sorry no sé cuál es bueno, tú sí que pegóte con ellos y pasa turno mis guerreros arcoiris trinchan arqueros que da un gustazo normal es que son arqueros bueno, pues han perdido así este turno tres o cuatro tropas mínimo pues es que los Lannister entre los rojos y el amarillo tienen ahí a la izquierda mucha gente claro, ese es mi problema principal no me has hecho genietes pero he hecho una unidad precisamente para ir cazando arqueros sí, en los rojos sí, en los hoyos sí, en los hoyos lo que pasa es que te... como... el... la unidad que te salgas de la ciudad le van a hacer foco a los arqueros y va a... y vienen todos los turnos, vienen varias unidades de ellos claro, es que te hacen foco ahí tres o cuatro arqueros y te... el arcoiris que tengas bueno no, te sube el nivel y ya está que algo es algo no creo... no creo que tenga mucho problema ahora mismo en los primeros turnos no... el general tiene también un campamento aquí en la frontera pobrecito guerreros arcoiris lo voy a llamar guerrero puerco spin mira, en el centro justo entre... en Grassley, Bale y en... en medio ese se ha comido cinco arqueazos pero te he dicho que es que te hace un foco en uno y te hace mucho daño a ver, empezamos cuando no tienes ballesteros que se supone que le hace más daño a los arqueros victoria decisiva si no, no, no los ballesteros lo que tocan trinchan vale, una catapulta menos este turno un arquero menos este turno la catapulta no es menos no, no, no la catapulta la he matado ah, no, no pues antes sí lo mataba bueno, o sea, quedaba nada eh, a ver barqueros lo tienes que evitar es que se retire la ciudad y se trincha en la ciudad eso lo tienes que evitar que en la ciudad haya guerreros pero no arqueros ni catapultas vale, la segunda catapulta a hacer puñetas también sí, eso sí o sea, allá arriba lo tienes ganado dos y el campamento y la ciudad, eso el problema va a ser ahí a la izquierda no me deja disparar al otro bueno disparas no, no es que no te ataque la máquina tampoco es muy lista aunque esté a nivel rey a la ciudad de Longstable que no te la estén atacando aunque tienes a la izquierda que hubiese sido lo más razonable ¿cuál? la de la tuya a la izquierda con todos esos arqueros que tienen y toda la gente te las podrían haber conquistado en un rato pero bueno ya, pero bueno tú no se lo digas y yo no se lo digo por ahora no, si no lo he empezado ya tú ves que tú muras ya joder es que bueno, avanzada basta de varias tecnologías a ellos quería ver dentro de su terreno a ver si había algo que saquear ahora mismo no te conviene porque meterte ahí es comerte flechas y no y es perder unidades tienes que acabar primero con el mogollón no a ciertas unidades si me interesa moverlas y darles y darles por ejemplo ahora que acabo de quitarle un arquero le acabo de quitar bastante vida el caballero y tal y también que diversifiquen un poco las flechas porque vamos pues plan de de ahí todos al mismo eso se llama bukake y eso está muy feo sí de hecho tu guerrero arcoírisis es fácil que muera bueno ya se está sustituyéndose por otro estoy haciendo tropas en varias ciudades si lo menos mal es que ingeniero va a quitar te comas una ciudad de los suyos y ya va a ser no parar porque ya te conozco pero por qué tienes tan mala opinión de mí ¿qué te queda? nada elegir las las tecnologías perdón las tecnologías las producciones de ciertas ciudades es que todos los turnos terminan dos o tres ya y vas a por el hierro con el colono voy avanzando es lo que debes hacer ponerte y pillar dos de hierro uno arriba y otro abajo mira uno ha atacado a mi campamento ahí va a tomar por culo el carro por listo algunas se te suicidan ahí en la cara pues mira mejor mejor y tu guerrero ya tiene piqueros ¿tú tienes piqueros? sí de nivel 2 mejor con todos esos arqueros es la caballería si tuvieras caballos claro pues supongo que sí que tienes tengo caballos tengo tres caballos ¿te han sobrevivido tus guerreros arcoiris los dos? el de arriba por eso es que han diversificado una de las cosas buenas es que lo primero he debilitado varios marinero de la eternidad y han diversificado tropas bueno a lo mejor no sobrevive no joder son duros los guerreros arcoiris digan lo que quieras son duros son duros son duros la madre de dios ascenso disponible normal ya les condecoraba aguantando todo lo que les echa vale estos están vale he salvado una tropa pasa que lo hemos puesto lo de las cinemáticas más lentas más vistoso me imagino sí, claro más vistoso pero si es que si no es solo un instante y ni se ve espérate que me cuesta un trato Baelish Baelish ¿qué me dice? simplemente me dice cuidadín para decirme eso porque no me diga nada sinceramente vamos a ver tu guerra como va la verdad es que sí estos arcoiris que tienes ahí que son durillos los piqueros que son piqueros nivel 2 también eso sí me molesta bastante esos piqueros de ahí eso tiene que ser con tropas sí, con ballesteros pero con tropas normales de tierra de tus arcoiris quiero decir tus tios arcoiris ya, ya, ya pero están ocupados ya, ya están aguantándolo tienen overbooking los muchachos ¿la catapulta sigue ahí? no, no la catapulta ya se ha ido a hacer puñetas tampoco es que te haya hecho nada a ti, eh no, no, no la catapulta vamos a ver sus ataques la verdad es que son bastante tristes sí el problema es que si los saco voy a utilizar un tiro pero te lo tengo que cargar otra vez ya tengo nivel 2 luego lo hace la máquina y te quejas ¿qué? luego lo hace la máquina eso de que empieza a crecer a crecer a subir nivel sin morir y te quejas hombre, pero lo mío es diferente los míos se lo han merecido sí, desde luego desde luego esperando esos tíos tienen el cielo ganado vamos hasta que les peguen los piqueros entonces no sé yo qué tal se van a portar a ver manda narices que él pueda dispararme desde sitios que yo no le veo ya por ejemplo esos arqueros que tenía abajo hacia Ashford es que no sé suicidarlos un arquero por ahí suelto qué pinta morir ya está matado el caballero al final ¿le han hecho foco? uno sí me lo va a matar pero prefiero salvar es mucho más caro el otro el arcoiris ya supongo sí y además va a ser más útil ahora contra contra los arqueros desde luego contra el piquero sí es la primera tropa que me matan creo o la segunda ya veo que lo tienes todo muy claro vamos a ir creciendo muy bien aparece una catapulta dispara mata al hacer puñetas así es aquí tú solo puedes disparar a los piqueros tú puedes disparar a varios objetivos vamos a matar a este tú vas a darle a este y aseguramos que mueran contra ahí está muy bien he matado dos arqueros este turno tres ya continuo ya voy subiendo poquito a poquito es que claro un espadero esto de los que no tengo hierro pega 36 y es que mi serpiente pega 65 dos de hierro para hacer un tiro dos de hierro para hacer de los otros qué vergüenza tengo médicos no sé si tú también tienes médicos o eso es lo mío sí vaya por Dios en el siguiente turno tengo ballestero de nivel 2 así que he visto los piqueros aguantan mucho vale listo el alojamiento muy bien tú ahí con tu guerra solo vamos les has dejado ya la mitad de tropas que tenían ya muchas están muy 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 tocadas a ver bueno pues vamos a dejar hasta aquí el capítulo de hoy ¿ah sí? ya nos vamos ahora que están los más emocionantes vas a dejar los más emocionantes después cuando ya empieces a comerle cosas ahora mismo solo te estás defendiendo ahí a perder claro pues nada pues nos vemos el siguiente capítulo así que hasta luego hasta luego